bienvenidos vamos a hacer el vídeo del paso a paso para reemplazar la unidad de disco duro en una playstation 4 slim ya tenemos por ahí vídeos en el canal pero no están dedicados especialmente al cambio de disco duro o si ya tengo alguno que está dedicado a disco duro en esta ocasión quiero explicarlo paso por paso para empezar los materiales que vamos a necesitar o accesorios son el control y un cable usb un cable usb del tipo v8 lógicamente necesitamos nuestro disco duro y nuestra computadora para poder descargar y este el sistema a una usb y poder ingresarlo a nuestra playstation 4 lo que necesitamos hacer primeramente después de tener todo el material que vamos a ocupar es simplemente retirar la tapa que está en esta parte esta tapa tenemos que simplemente jalarla esta consola como nunca la han abierto viene un poco dura pero sale con un poquito más de fuerza una vez que ya hemos retirado lo que es la tapa la consola trae un tornillo en esta parte si lo pueden ver este tornillo lo tenemos que retirar una vez que retiramos el tornillo solo tenemos que jalar este pequeño plástico para extraer nuestra unidad de disco duro la cual vamos a tener que desatornillar tiene cuatro tornillos tiene cuatro tornillos una vez retirado nuestro disco duro colocamos el nuevo en el caso de playstation 4 no necesita llevar ningún tipo de formato el disco duro simplemente con que sea un disco nuevo podemos ingresarlo a diferencia de el disco duro del xbox one que muchas veces la consola no le da el formato automático y tenemos que hacerlo manualmente con un programa una vez ya nuestro disco duro nuestro disco duro nuevo colocado en la base procederemos a ingresarlo para pasar ahora sí a la computadora y descargar lo que es el sistema para nuestro playstation 4 aquí voy a poner la pantallita esta para que veamos todo el proceso para tener libre los puertos usb vamos a colocar nuestro cable tipo c vamos a poner nuestro control a la mano y ahora vamos a pasar a la computadora necesitamos una usb ya tenemos nuestra usb ingresada que vamos a pasar al navegador de chrome ahí solamente tenemos que escribir sistema ps4 entramos al primer link que sea de playstation y aquí nos muestran varios archivos nosotros el que necesitamos es el de reinstalar el software de sistema le damos en descargar aquí en la parte azul se nos va a descargar este archivo que dice ps4 update si no saben cómo ingresar el archivo a la usb pues tienen que tener dos carpetas dentro de la usb una que diga ps4 dentro de la carpeta ps4 debe de haber una carpeta que se llame update y dentro de la carpeta update vamos a ingresar el archivo que descargamos aquí vamos a mostrar el archivo vamos a para yo por lo general lo corto no lo copio solamente lo corto y lo vamos a agregar a nuestra usb aquí están las dos carpetas ps4 update y dentro de la carpeta ingresamos el archivo esperamos a que termine la transferencia si tienen una usb de alta velocidad la transferencia va a ser mucho más rápida yo tengo una usb sencilla entonces es un poco lenta la transferencia seguimos en espera de que termine la transferencia y mientras termina vamos a pasar a encender nuestra consola vamos a conectar el cable de corriente vamos a conectar nuestro cable y en listo yo normalmente no hago los pasos que dice ahí en la página de playstation de que dejemos presión hasta escuchar el segundo clic simplemente la enciendo y como no el disco duro está virgen no va a detectar nada y nos va a pedir que falta un archivo de instalación de conectarla la pantalla aquí tenemos ya el aviso de conectar un control para eso necesitamos el cable porque no se puede instalar el sistema sin un cable conectado al control aquí le nos pone que necesitamos un dispositivo de almacenamiento pues vamos a ver si ya terminó aquí la la transferencia aquí ya lo tenemos solamente cerramos esto y expulsamos ingresamos nuestra usb al playstation y le ponemos que la opción aceptar de que ya tenemos una usb con el sistema operativo le ponemos aceptar y a ver me sale que no se puede utilizar el dispositivo de almacenamiento perdón olvide decirles que necesitamos darle el formato exafat a nuestra usb entonces vamos a volver a la a la computadora aquí vamos a para no volver a descargar ni nada yo voy a cortar las carpetas paso a la al escritorio de mi computadora ustedes no lo tienen que hacer porque ustedes van a estar dando el formato desde el inicio a la usb para que no les vaya a aparecer este error que me apareció yo anteriormente esa usb ya la he ocupado para sistemas de ps4 pero tal vez la 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 formatee para algún archivo de windows etcétera y le quité el formato esperamos que se termine de transferir normalmente pueden instalar el sistema operativo en un lapso de unos 30 minutos más o menos y le vamos a dar exafat listo ya hemos terminado cerramos y nuevamente abrimos nuestra usb e ingresamos nuestras carpetas no voy a pausar el vídeo para que vean que a pesar de este pequeño error que tuvimos en la usb seguimos en un tiempo más o menos corto y para que vean que no es difícil ni nada por el estilo aunque se equivoquen en la usb no se va a dañar el playstation nada la usb como debe de ser para que la reconozca vamos a esperar a que termine la transferencia por lo pronto hacemos un recuento de lo que hemos hecho necesitamos un control cable tipo c el disco duro que vamos a instalar y una usb con formato ex fat y nuestro archivo de sistema una vez teniendo eso solamente tenemos que crear dos carpetas dentro de la usb una llamada p ps4 vamos a colocar una carpeta que se llame update a este ingresar nuestro archivo de sistema que hemos descargado previamente de la página de playstation una solamente tenemos que encender nuestra consola conectar nuestro y presionar el botón de pps no sé cómo como lo conozcan ustedes yo le digo como me aparece ahí en la pantalla botón pies automáticamente les va a pedir una unidad de almacenamiento con el sistema aquí no transferencia para ingresar la usb y darle en aceptar para qué la usb reinstalación del sistema en nuestro nuevo disco duro y ya estoy viendo en la computadora ya va al 87% vamos a esperar un poco más este procedimiento lo pueden hacer ya sea si su disco duro tiene fallas o si solamente quieren expandir el almacenamiento que tengan un playstation de 500 gigas y quieren ponerle un tera en este interno y el de 500 gigas lo pueden meter a un case para tener un terabyte con 500 gigas extra y así tener todavía más almacenamiento y así tener todavía más almacenamiento con una memoria de alta velocidad el reconocimiento del sistema y de la usb va a ser un poco más rápido aquí les digo esta usb es lenta no ya es viejita la tengo hace como cuatro años y sigue funcional entonces ya está un poco lenta pero si sigue funcionando entonces para que si ustedes tienen a la mano una usb viejita sepan que también les puede funcionar aunque va a ser un poco más lento aquí ya presionamos solamente en sí de que estamos seguros de que vamos a instalar el sistema ya lo único que tenemos que hacer aquí es solamente esperar y aceptar todo lo que nos diga la la pantalla todo lo que nos aparezca en pantalla no tenemos que hacer otra cosa más que dar a aceptar a lo que salga si ponen por error cancelar o algo no pasa nada solamente tendrían que repetir el proceso desde el inicio de apagar la consola ingresar la usb y nuevamente esperar que reconozca el sistema para instalarlo aquí ya empieza la instalación ahora sí ya está ahora sí instalando el sistema al disco duro una vez que termine esta pantalla me parece que ya está listo de este inicia ya el playstation se va a reiniciar va a iniciar en la interfaz en la configuración perdón del del playstation lo de la fecha la hora este las redes agregar un perfil etcétera pero eso ya es este eso ya es para el usuario ya yo voy a entregar solamente la consola y el usuario ya la tiene configurar con su internet descargar su perfil etcétera ya vamos al 50% de la instalación la instalación ya es un poquito más rápida aunque la usb sea lenta vamos al 75% y una vez ya terminado esto ya terminaremos también el vídeo veremos cuánto tiempo nos ha tomado cambiar el disco duro con la falla de de la usb que tuvimos ustedes tendrían que descontar ese tiempo y es el total de tiempo que les va a llevar reemplazar la unidad de disco duro es muy 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 fácil reemplazar el disco duro de un playstation ya sea el el playstation fat perdón playstation 4 fat playstation 4 slim y el playstation 4 pro los tres se cambia el disco duro de la misma manera aquí nuestra consola se reinicia nuevamente nos tiene que encender automático y encendió va a llegar al 100 y nuevamente se va a reiniciar y me parece que ahora sí ya se reinicia y ya inicia ahora sí la interfaz del playstation inicia nuestro logo de playstation aquí ya está para configurar lo que es el playstation entonces nosotros no lo vamos a terminar de de instalar se lo vamos a dejar al cliente está pidiendo una red le ponemos cancelar omitir es la hora y listo ya nuestro playstation 4 entra la interfaz todo lo demás ya se lo dejamos al cliente que lo configure que descargue su perfil agregue su red y todo lo que le falte aquí ya tenemos nuestra consola lista y pues eso sería todo espero que les sirva cualquier duda pueden dejarla en los comentarios ya saben que yo le contesto a todos y pues nos vemos en otro vídeo y 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